¡Hola! ¿Cómo les va? ¿Cómo mierda les va a ir si ganó San Lorenzo? Metimos un triunfazo en Santiago del Estero contra un equipo que venía muy bien, que se metió en la final de la Copa Argentina, que no perdía un partido desde agosto y San Lorenzo fue y lo ganó con autoridad. Sin jugar un fútbol excelso, nunca vamos a jugar un fútbol excelso, por lo menos hasta dentro de mucho tiempo, pero sí bien plantado, prácticamente sin sufrir. Otra vez lo que padecimos esta noche, porque si algo sufrimos, sufrimos el arbitraje de Chavarría, porque San Lorenzo gane, la Furcade no va a dejar de hablar de los árbitros, como hablé de Lobo Medina contra Barraca Central, venimos de tres arbitrajes escandalosos en contra de San Lorenzo, y también Sebastián Martínez, sin vergüenza que estaba en el bar sobrino de Beligoy, porque no debe tener una sola aptitud para ser árbitro, pero hace los deberes, hace los deberes, porque si no no podés no llamar en la plancha que pega el 13, que no sé ni cómo carajo se llama a Ale Guizamón, es insólito. Pero bueno, por suerte hoy no lo terminamos pagando, porque te puede pasar, en un equipo que juega tan corto, en un partido tan parejo, en un fútbol tan parejo como el argentino, cuando vos tenés un arbitraje en contra, generalmente terminás cagando. Bueno, por suerte no fue el caso, y podemos ganar ahí, y tener un fin de semana en paz, y yo no me voy al casamiento de Juanma, y vamos a estar todos a las 12 de la noche, medio veodos, medio mirándolo con un solo ojo, pero por la alegría, porque si no era para olvidar, pero la furcada se olvida, y mañana se levanta a las 2 o 3 de la tarde, si lo dejan dormir los guachines, difícil que ocurra, y vuelvo a mi realidad, porque miro la tabla de posiciones, miro lo que sea, no es que no me deprimo si miro la tabla de posiciones, no me malinterpreten, el campeonato es un desastre de San Lorenzo Almagro, pero habiendo ganado solamente 9 partidos en el año, dámelo este que lo abrazo, lo abrazo con el alma, como si fuese el último, como si fuese el último, y con la bomba del Pocho Ceruti, no sé en qué vivo dije, hasta cuándo vamos a seguir insistiendo con aquellos jugadores que si metió dos asistencias, pero si se va, y si te vas a ir y haces estos goles, y estamos en el Ceruti Time del año, que es de octubre a noviembre, los dos meses que juega Ceruti, pero estamos primero de noviembre, así que ahora déjamelo al Pochito querido de mi corazón, Pochito querido de mi corazón, pero una de las figuras de San Lorenzo que tuvo muchos puntos altos, para no sufrir en esa cancha, y contra un rival que llegaba tan entonado, vos tenés que estar bien plantado, me gustó el cambio, como me gustó el cambio inicial, cuando sorprende Russo poniéndolo a Leguizamón en lugar de gustos, no me gustó para nada lo que hizo después, cuando mete los tres cambios juntos, sacando a los tres, los tres jugadores más rápidos de San Lorenzo en cancha, salieron de un plumazo, que eran Cuello, Leguizamón y Ceruti, y no solamente por ser rápidos, sino porque estaban jugando bien los tres, los tres estaban jugando bien, uno había hecho un golón, el otro estaba muy picante, y Cuello también se la estaba bancando arriba, y los tres que entran, el único rápido es Barrio, después hay dos que de pedo están caminando, pero bueno, por suerte no tenemos que lamentar, no tenemos que lamentar nada más allá de lo del arbitraje, y más allá de que no me gustaron los cambios, sentía en el momento que Russo mete las variantes, yo sentía que faltaba nada, era una estocada de Muñahín, para que el partido se ponga 2 a 0, es verdad que después tuvimos una, que es la que Sosa habilita muy bien al perro, y el perro no sé por qué de derecha termina definiendo tan mal, como definió si la agarra mordida, porque no fue un pase a uno, y si le diera un pase a Bombergar, ni lo ve a Bombergar, ni lo ve, pero bueno, hermoso tener un fin de semana de paz, me encantaría que ahora venga la fecha FIFA, y que se juegue de vuelta en 15 días, así me quedo en esta nube de irrealidad, pero con San Lorenzo ganador, pero lastimosamente volvemos a jugar el martes, sépanlo, así que disfruten mucho de este viernes a la noche, el sábado, el domingo nos vemos a las 20, no me dejen solo, como decía el negro, confío en ustedes, ahí voy a ir con los puntajes de San Lorenzo, déjenme ustedes a quienes vieron como figura, el que quiere ponga los puntajes, y bueno, y celebremos, y celebremos porque en este club, a diferencia de muchos otros clubes, vos sabés cuándo es la última vez que gana, pero no tenés ni idea de cuándo puede ser la próxima, no tenés ni la más remota idea, bueno, hoy era un partido chivo, y lo sacamos, así que chapó San Lorenzo, bueno, vamos a ver qué quilombo nos compramos la semana, porque siempre que hay una semana tranquila, vienen que estas cortas, explote una bomba, el domingo explote una bomba, bueno, una inhibición, alguno que se quiere ir, esperemos que no ocurra nada de eso, y que el martes podamos sacar adelante también el partido contra Estudiantes de la Plata, que es otro rival complejo, hoy me tienen que disculpar, porque no traje ni el trípode, ni traje, nada, de casualidad traje la ropa para el casamiento, o estás tan elegante porque ganó el ciclón, las dos, es un poco de cada una, bueno, Chila Gómez, volvió el Chila y volvió a ganar San Lorenzo, con el arco en cero, casualidad o causalidad, en este caso, mucho trabajo y el Chila no tuvo, la verdad es que, no tuvo que sacar ninguna pelota que vaya al arco, con serio peligro, porque hay un cabezazo afuera del área, que la agarraba también mi vieja, después está muy bien, y lo que a mí me gusta del Chila, al margen de la ascendencia que tiene el vestuario, y que está del lado de los buenos, de los que quieren salir a ganar, porque tienen el escudo que tienen, más allá de la plata que se les deba, que está muy mal, lo que me gusta es cuando, a mí me gusta el arquero que piola, y Chila Gómez me parece que piola, porque agarra la pelota y se tira al piso, y porque demora, demora para salir, cada vez que descuelga un centro, rodilla en tierra, como corresponde, así que me gustó el partido de Chila Gómez, le voy a poner un 5, con 5 está aprobado, pero porque no atajó ninguna pelota, casi que no tuvo que descolgar centro, creo que si descolgó dos centros es mucho, 5 para el Chila, sepan, pues siempre hay alguno nuevo, que mira los vídeos por primera vez, y 5 es un aprobado, 5 estamos bien, bueno, y ya que digo que por ahí hay alguno nuevo, suscríbanse al canal, pónganle like, bueno, ya saben, Fabricio López, me gustó, me gustó en el primer tiempo, más en ataque, que en el retroceso, pero después en el segundo, donde prácticamente no pasó mitad de la cancha, San Lorenzo también cambió su postura, el tipo estuvo firme en la marca, y sobre todo en la última media hora, sin un 8, porque yo lo que no entendí de los cambios, al margen que le dije que salió a lo más rápido, y que estaban jugando bien los tres, es que vos te quedaste sin 8, porque Ceruti te puede acompañar, y hoy lo hizo en la vuelta, para que no esté tan complicado el 4, y Bustos no, Bustos no puede ir para atrás, difícilmente también puede ir para adelante, pero para atrás seguro que no puede, no puede volver, y yo cuando mete los cambios, digo bueno, va a Bombergar de 8, como jugaba con Melena, y lo pone a Bustos, de 9, pero no, Bustos jugó ahí más a la derecha, y bueno, y López se la bancó igual, 6 puntos para él, Románia es una bestia, Románia es una bestia, y cada vez que longa, yo rezo como reza adelante de los partidos, en el entretiempo, y después que se encomienda, yo cada vez que el tipo empiece a longar, yo hago lo mismo frente a la tele, me encomiendo a Dios, me persigno, digo por favor, protegenos a este muchacho, porque es una bestia, impasable de arriba, duro de abajo, 7 puntos para Románia, de lo más destacado de esa defensa, Campin no anduvo mal hoy, lo anduvo mal, Nobleza obliga, lo vi bien de arriba, hay una que deja medio cortita, pero me gustó el partido del ex capitán, de San Lorenzo Almagro, celebro cada vez que sale Muñahín, no porque salga Muñahín, sino porque la cinta va para otro lado, pero no anduvo mal Campin, y lo mejor que hizo también, fue agacharse en el gol de, hay uno que se agacha, yo no sé si le iba a arrancar la cabeza, pero con la suerte que tenemos, esta pelota que se iba a clavar en el ángulo, por ahí pegaba en la oreja, le arrancaba la oreja a Campin, y terminaba en el lateral, bueno por suerte, tuvo el acto reflejo, el instinto de preservación, cuasi animal de agacharse, se preservó y ayudó a que sea gol de Ceruti, hay uno que está viendo partidos conmigo, digo medio gol de Campin, ni el representante, ni la mujer, pero 6 puntos para Campin, aprobado, Baez, me gustó mucho Baez, me gustó mucho, es suplente de Braida, ya lo sabemos, tuvo partidos flojos, después de haber arrancado muy bien, y hoy lo vi muy firme, lo vi muy firme al nivel de Romagna, no solamente por abajo, también por arriba, 7 puntos para el pibe de San Lorenzo, vamos con la mitad de la cancha, el que jugó de 8, que es Ceruti, y le tengo que poner un 9 por el gol que hizo, es un partido de 7 puntos del pocho, pero ese gol, de 35 metros, después de 25, el pocho, el pocho es la fe, ¿qué es la fe? la fe es un tipo que hace 25 meses que no hace un gol, es la fe o la irresponsabilidad, y dice, estoy a 35 metros, más si yo pateo, y te la cuela en un ángulo, así que, si alguno, alguna vez está bajo de fe, de esperanza, mira este gol de Ceruti, y crean la reinvención, al menos por un rato, así que, 9 para el pocho, en la primera para mí, que el ruso pedía roja, en esa que lo habilita el guisamón, ¿qué pasa? uy, pará que estoy poniendo el puntaje, bueno, ahí se, venía que, bueno, terminamos, pará, vamos, 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 bueno, gracias por la participación muchachos, a quien vieron como figura, vení Maxito, a quien viste, vos sos un tipo de responsable, gran figura, el pocho y el edizamón, lo mismo, el pocho y el edizamón, alguno que diga otra cosa, Ceruti, Iker, Iker Buñahín, y sí, el pocho, el pocho, si no, era 0 a 0, el pocho, no digo todas las cosas que dijeron del pocho, antes que arranque el partido, para cuidarlo, el pocho y el edizamón, renovación ya, bueno, bueno, ahí vamos, ahí vamos, qué difícil que está, hijitos de Dios, esperen, ahí seguimos, bueno, estábamos con Ceruti, justo le pusimos 9, vamos rápido, Remedy, ¿cómo pone el culo, Remedy, y se deja caer siempre, casi siempre se la cobran, hay una hoy que hacen, cerca del área de San Lorenzo, que lo putié, reconozco que lo putié, y le dieron el full, pero me gustó mucho el partido de Remedy, bien Remedy, 7, 7 para él, en todo lado estuvo, Sosa, para mí jugó mejor de lo que venía jugando Irala, y se ganó, y se ganó seguir en San Lorenzo, lo mejor de él es la pelota que le pone al perro barrios, abriéndola, contra, contra la banda, y que el perro define cruzado y afuera, 6 para él, Leguizamón, me gustó, me gustó mucho, me gustó mucho, saben ustedes que yo tengo debilidad por Leguizamón, y, y entiendo que deberían ser los últimos 7 partidos los que quedan de Leguizamón, ojalá lo podamos vender, mantenga este nivel para que así sea, pero me gustó porque robó, porque estuvo rápido, porque también es difícil jugar cuando no lo venís haciendo, cuando sabés que sos recambio, y te la tenés que jugar a ver si volvés a ganar el lugar entre los titulares, 7 para Leguizamón, Iker hace todo, todo bien, todo bien, desde cómo patea el tiro libre, que se va apenas afuera, no se hizo levantar del sillón, no le pueden sacar una pelota, si no es con falta, y Chavarría le cobraba, una de cada dos que le hacían le cobraba, y, uy, me fui porque los estoy escuchando hablar atrás, y las boludeces que dicen, yo espero que no salgan en el video, pero, pero me ha gustado, maneja, maneja todo, maneja todo en, en San Lorenzo, Iker, 8 puntos para, para él, cuello 6, porque, porque me parece que aguantó, aguantó bien la pelota, me gustó más, los 15 minutos que jugó el segundo tiempo, que para mí no estaba para salir ni loco, que el, que el primero, después los que entraron, no los voy a apuntar, porque jugaron poquito, son el, el perrito Barrios, dos que me gustó, bustos, que no me gustó, Bomberger, que me pareció regular, o alguna donde las hizo, le hizo bien, y alguna que se llevó al córner, alguna que quiere parar de pecho, y, y se le va a dos metros largas, pero bueno, y, y después entró a ir a la solamente para perder un ratito de tiempo, pero bueno, está bien, primera vez que Russo hace cuatro cambios de que está en el ciclón, si no siempre eran, eran tres, bueno, hasta acá llegamos, perdón en la desprolijidad, pero esta gente con mate ha quedado, ha quedado así, así que bueno, le agradezco la locación a Juancito, y nos vamos al casamiento de Juan Macampo, voy a cerrar las redes sociales antes de, por miedo a subir alguna, alguna foto al colisado con estos, con estos muchachos, gracias por el aguante, recuerden que nos vemos el, domingo a las 20, y algo, algo vamos a tener que regalar ahí, si no nos regaló tres puntos, la furgada le va a regalar alguna, alguna pavada, bueno, chau chau. chau chau.